Hoy en la iglesia de la Veracruz, los movimientos sociales de mujeres hicieron un plantón en contra de la violencia de género por los últimos casos de abuso sexual. Entre tanto, el secretario de seguridad de Medellín denunció que en un 50% se incrementaron las llamadas al 123 para denunciar maltrato contra la mujer. Y es que según el Instituto de Medicina Legal, durante 2016 hubo un registro de 15 mil casos, principalmente de violencia sexual contra la mujer en Colombia. Con esta dependencia del 123, las mujeres en Medellín han denunciado más los casos de violencia contra ellas. Pero ha venido incrementando en un 50% de lo que tiene que ver de octubre a lo que va transcurrido en el mes de diciembre. Y es que en 2016 hubo 15 mil casos de violencia sexual contra la mujer en Colombia. Por eso, desde la Secretaría de Seguridad se capacitaron decenas de personas para la atención de estos casos. Es gente especializada en atender a las mujeres, en saberlas tratar, en entender cuáles son los inconvenientes que se presentan con ellas y poderle brindar una solución de acuerdo a la medida de las posibilidades que tengamos nosotros allí en la línea. Entre enero y octubre se registraron 49 mil 712 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer. Con un registro de 1.467 casos, Antioquia ocupa el segundo lugar del país de víctimas de violencia sexual contra la mujer.